Nos la puso un poquito difícil porque nosotros pensábamos que era García que iba a abrir, no Pablo. Pero, a la misma vez, que lo dije ayer y vuelvo y lo digo, Martín es un pitcher y el cual le danza mucho mejor a los pateadores derechos que a los izquierdos. Entonces vamos a tratar de sacar los temprano del juego, ese es el plan, tratar de sacar los temprano del juego y entrar al bullpen. Y tratar de no llegar al bullpen a los zurdos de ellos que tienen atrás del bullpen como Alvarado y Quijado. En cuanto a lo del tiempo del juego, yo no te lo podría decir. Quijate, al igual que los otros 30 jugadores, son parte del plantel de jugadoras que van a estar disponibles para dar una corona. En cuanto a eso, yo me enteré ayer, si ayer me llamó su dirigente, Torrey Lovato, y me dijo, me dio la noticia de que no lo querían en una grama, que lo querían en la tierra. Limita muchísimo lo que podemos hacer en cuanto a cambios y cosas, pero a la misma vez, ¿sabes? Estamos contentos con tener el Aketel, quien es quizá, una cosa que mucha gente no sabe, uno de los mejores pateadores contra el pitcher zurdo, especialmente el pitcher zurdo que tienen velocidad, que quizá lo que nosotros podamos enfrentar tarde en los juegos, y eso lo hace a él muy, muy valioso todavía. Lo primero es que la armonía está al 100, los ustedes están totalmente entregados a lo que se llama el equipo dominicano. Lo segundo fueron muchos meses de trabajo, no solamente por mí, sino el equipo de operaciones, liderado por Nelson, o sea, el mercado, Adiel, el mercado, muchas personas que tuvieron que ver con lo que es el conformar el equipo. Y por último, ¿cómo me siento? ¿Qué dominicano no se sentiría contento, honrado, y, ¿sabes? Para mí es un orgullo, quizá, el más grande galardón que he recibido en mi vida entera, en mi carrera profesional, después de mis hijos en mi vida entera. Entonces, tenemos el lujo de que tenemos dos de los mejores directoros jóvenes en la grande liga, lo cual van a compartir junto a los demás lo que se llama la parada corta en la segunda base. Cuando tú hablas de limitaciones, son las guías de las reglas del torneo, que son como olímpicas, en cuanto a los picheos durante los primeros rounds, los segundos rounds, esas son reglas que hay, de que sí pudieran arreglar un poquito, sí, todo tiene, como se dice en inglés, tiempo para improve, para hacerla mejor, siempre podemos hacer mejor trabajo. Yo creo que en cuanto a limitaciones de jugadores, si la pregunta que me hiciste fue de limitaciones de jugadores cuando tienen lesiones, claro que hay que limitar a los jugadores cuando tienen lesiones, cuando tú estás invirtiendo cientos de millones de dólares en un solo jugador, claro que van a tener limitaciones y, pues bueno, vamos a hacer lo que digan los equipos de grandes liga, pero a la misma vez tratando de conformar el mejor equipo, poner el mejor equipo, el mejor producto en el terreno. En este torneo vamos a tomar los partidos como los partidos número 7, o sea, Sandy picha y viene el próximo, vamos a tratar de no abusar de lo que, incluso tenemos un día libre mañana, lo cual podríamos maximizar los picheos de los lanzadores, como se dice, de high leverage, los lanzadores, y me ayudan, el español se me está olvidando, pero sí, vamos a utilizar a todo el mundo, todo el mundo está listo para salir a darla. En cuanto a eso de Multiplaining, yo no creo que ahora mismo estamos hablando de Multiplaining, estamos hablando de Sandy Salgan o de los 65 picheos y después viene el próximo hombre. Tenemos un grupo de hombres disponibles que pueden hacer el trabajo.